La Unidad de Protección Civil de Pueblo Viejo recomendó a los pescadores que no se introduzcan en aguas del río Pánuco debido a la presencia de un cocodrilo. El saurio de más de 4 metros de longitud ha causado temor entre los habitantes del municipio, principalmente de quienes viven en las orillas del río Pánuco a la altura de la colonia California. El titular de Protección Civil, Israel Ahumada Centeno, dijo que es importante que se tomen y extremen las precauciones debidas e indicó que han recibido reportes de habitantes sobre la presencia del animal, por lo que es importante que se tomen precauciones sobre todo entre los menores de edad. De que no se metan al río ahorita a pescar porque anda el cocodrilo ahí. No lo hemos podido atrapar porque al momento que llegamos el cocodrilo se va al fondo, estamos buscando la manera de agarrarlo, primeramente lo vamos a hacer, nomás se le pide la ciudadanía que no se meta ni los niños, ni que me los toren. Es un animalito que no es agresivo, si no lo provocan el animalito no les va a hacer nada, pero hay gente, hay familias que a sus niños les avientan piedritas, lo están provocando al animalillo, entonces que no lo provoquen, al contrario es una vista muy bonita para nosotros, para por lo viejo, que tenemos ahorita por lo pronto ahí en el río, es preocupante porque es un bicho un poquito grande y vamos a buscar la manera de atraparlo y regresarlo otra vez a su lugar de origen. Noticieros, Canal 26.